Hola, hola, que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quieren inspirarte e inspirar a millones de personas a que logren todos sus sueños. Bueno, hoy vamos a hablar al respecto de que no deberías de vender por internet. ¿A qué me refiero con eso de que no deberías de vender por internet? Pues bueno, de eso te voy a estar hablando un poco esta noche. Saludos a toda la gente que ya se va por ahí conectando, saludos, saludos, saludos a Nancy, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bueno, hoy hablando de este libro de Roger Blackwell, Customer Rules, ese es el libro de hoy, no deberías de vender por internet y no me refiero a eso, él dice básicamente que la luna de miel del e-commerce ya terminó, la luna de miel de las ventas por internet ya se acabó, porque al final son los mismos clientes quienes determinan las maneras de comercialización. Saludos a toda la gente que se conecta, Roberto, Nancy, Gregory, Valeria, Isabel, Flor de María, Angie, Carlos, saludos, saludos a todos ustedes. Pues bien, lo que dice este autor es que a pesar de que vender en internet te genera una amplitud tremenda dentro de estas cosas, vender en todos los países del mundo, dentro de estas cosas poder vender de manera automatizada, nosotros ayudamos a empresas, a vender de manera automatizada por el internet, pero ¿por qué digo no vendas por internet? No vendas de la manera correcta, no vendas de la manera que... vamos a ver rápidamente, rápidamente, ¿dónde están? Saludos Alexander, ¿cómo estás? Saludos Lee, Manuel, ¿cómo estás? Dayana, qué gusto. Bueno, vamos a enfocarnos aquí en esta grabación, saludos Alexander. Si quieres vender por internet, debes aprender a crear nuevas maneras de comercializar, pero también usar las anteriores. ¿Cuáles son las maneras anteriores de vender por internet? Capitán, captación y retención de clientes, construcción y crecimiento de marcas de calidad, acumulación de logística y sistemas de distribución. Debes utilizar estas si quieres generar ingresos. Ángel dice que no se escucha, déjenme saber si todos no escuchan, por favor, o es nada más Ángel que seguramente no tiene audio. Saludos Lee, saludos Judas, saludos Manuel, saludos José Muñoz, ¿cómo estás? Entonces, como te decía, necesitas encontrar maneras nuevas, pero también maneras anteriores de comercializar. ¿Por qué? Porque en un momento cuando existió el email, por ejemplo, en el email tú podías llegar a... Era una sensación y todo el mundo estaba ahí detrás del correo electrónico, atentos y atentas a recibir tus mensajes. Después de esto, vinieron las redes sociales como Facebook, como YouTube y empezaron a dar resultados diferentes. ¿Por qué? Porque la gente dejó de usar tanto el email y empezó a usar más... Saludos Judas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Empezó a usar más las redes sociales y dejó de utilizar el correo electrónico. Todas las maneras de marketing que antes existían dejaron de funcionar. De hecho, hoy en día, si todavía usas el correo electrónico para vender, pues bueno, puedes utilizar las redes sociales, puedes utilizar los robots de Facebook y de Instagram. Nosotros, de hecho, hacemos eso para la gente, robots de Facebook e Instagram, para que vendan más, para que lleguen a más personas y atraigan a más clientes. Empieza a utilizar estas herramientas, de verdad empieza a utilizarlas porque te van a permitir llegar a más personas. Pero al final, a fin de cuentas, lo que no puedes evitar es hablar con gente en persona. Antes, durante algunos años, pudimos evitar eso y vender directamente sin hablar con ninguna persona, sin hablar con ningún ser humano. Pero hoy necesitas hablar, al final de cuentas, con personas, llamarlos por teléfono, por ejemplo, llamarlos por WhatsApp. Hoy en día estamos utilizando nosotros todas estas herramientas para poder incrementar nuestras ventas y nos está funcionando maravillosamente. Llamar por teléfono, hablar por WhatsApp, hablar por audio. Todas estas herramientas antes no eran necesarias, más que el correo electrónico y los mensajes automatizados. Ahora, adicional a las herramientas de Internet, a usar Instagram, a usar YouTube, a usar Facebook, necesitas también utilizar otras herramientas, como pueden ser el teléfono. El teléfono, para llamarlos, es necesario definitivamente. Saludos a toda la gente. Bueno, hablando de vender en Internet. ¿Quién tiene alguna pregunta de vender en Internet? Déjame tus comentarios, tus preguntas, para poder solucionártelas. Porque hoy estamos hablando de este libro de Roger Blackwell. Los clientes mandan, porque los clientes determinan cómo vas a vender. Los clientes determinan tu manera y proceso de marketing. Los clientes determinan los medios por donde vas a hacer publicidad y la forma en la que vas a hacer publicidad. Lo que funciona, lo que no funciona, los clientes lo determinan. Basándote en las necesidades de los clientes, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, qué les gusta, por dónde tienes que hacer marketing. Entonces, quiero que hoy sean ustedes quienes manden aquí en esta transmisión. ¿Qué preguntas tienen al respecto de negocios en Internet y de cómo vender en Internet? Te voy a poner algunos ejemplos de cómo vender en Internet adecuadamente o de las preguntas más comunes que me hacen algunas personas de cómo vender en Internet. ¿Deberías tener un perfil o deberías tener una fanpage, por ejemplo? ¿Deberías tener una fanpage? ¿Debería tener Instagram o es solo para jóvenes? Sí, deberías de tener Instagram. ¿Deberías de tener YouTube y publicar videos cada mes o cada semana o cada día? Yo publico videos cada día. ¿Deberías hacer transmisiones cada día? Si quieres llegar a más gente, las transmisiones son lo que tiene más difusión. Por ponerte algunos ejemplos nada más. Salud, Rocío, James. Yo mando, dice Isaías. Bueno, fantástico. Por aquí, Davis pregunta, ¿cómo consigues posicionamiento en los buscadores de Google y vender más? Pues bueno, una de las maneras de conseguir mejor posicionamiento es mediante los blogs y los textos, porque Google busca por medio de textos. Aunque hoy en día te puedes posicionar también utilizando videos. De hecho, nosotros tenemos un programa que se llama YouTube SEO, en donde enseñamos cómo posicionas tus videos en las redes sociales. Cómo posicionar tus videos en las redes sociales. Muy, muy importante. José Ramón, ¿cómo estás? Desde Jalapa. Buenas tardes, Silva. En internet se vende con mucha diferenciación, dice Isaías. Sí, eso es muy importante, saber posicionar tu marca de la manera adecuada para poder llegar a los clientes. ¿Cierto? Dices a Isaías, sí, necesitamos todo el tiempo generar diferenciación. Tienes que, piensa por un momento, ¿qué es lo que quiere la gente? Primero que nada, ¿qué es lo que quiere la gente? Segundo, además de qué es lo que quiere la gente, necesitas qué está ofreciendo el mercado en ese nicho, en ese rubro. Y tercero, necesitas preguntarte cómo llego a esa gente de manera muy, muy diferente a lo que están acostumbrados. Crea todo eso. Y realmente, uno muy importante es cómo llego a más gente, cómo llego a más gente, cómo llego a más gente, cómo llego a más gente que conozca esa oferta. Después de que ya tienes algo que la gente quiere de manera diferente, sí, de manera muy diferente, tienes que preguntar cómo llego a más gente, sí, para poder ofrecerle eso una y otra y otra y otra vez de manera constante. Y luego de cómo llego a más gente, cómo hago para hacer más negocios con la gente que ya tengo, cómo hago para hacer más negocios con la gente que ya tengo. Son los consejos que tengo el día de hoy, porque a pesar de que está el internet, siguen siendo ventas, siguen siendo negocios, siguen siendo encontrar las necesidades del cliente para poder solucionárselas. De verdad, muy importante que te salgas de esa mecánica de pensar, así como tú haces mucha diferenciación siempre, gracias, Isaías, cómo estás, y encontrar a los mejores clientes. ¿Qué es lo que yo te recomiendo y la estrategia que yo estoy siguiendo actualmente? Primero, tengamos una base de clientes de bajo costo, sí, con muchos clientes de bajo o mediano costo y posteriormente que esto nos sirva como filtro para encontrar clientes de mayor costo. Te lo repito, en internet esa es la estrategia que yo uso, tengo una base de bajos clientes, de pocos clientes, de muchos clientes de bajo costo y luego pocos clientes de mucho costo. No pocos, sino, digamos, muchísimos clientes de bajo costo y una cantidad menor de clientes de más alto costo. Es lo que yo te recomiendo. ¿Cómo ser especialista en tu materia? Dices, Isaías, pues bueno, nosotros tenemos más de 2.000 videos en YouTube, te recomiendo que veas todos esos videos. Aprendes de marketing, aprendes de negocios, aprendes de desarrollo personal y muchas, muchas otras cosas. Pero lo más importante, como ya te decía, es tener una base de muchos clientes de bajo costo y una cantidad menor de clientes de alto costo. Mientras más clientes de bajos costos tienes, más clientes de alto costo puedes tener. Eso es como una escalera que nosotros hacemos regularmente y puedes ver que nosotros tenemos productos de 7 dólares, 15, 30, 40, 70, 90, 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000 dólares y más. ¿Por qué? Porque mientras vamos encontrando clientes de bajo costo, vamos llegando a encontrar también los clientes de alto costo. Es como un filtro en la compra de productos. Isaías dice, ¿cómo encontrar tu mejor talento para ofrecerte? Ya sabes cuál es tu mejor talento, la verdad, lo que la gente te dice que tú haces bien y lo que más te agrada. Hay un círculo, cuatro círculos, por ejemplo. ¿En qué soy bueno? ¿En qué me pagan? ¿En qué cosa soy bueno? La gente dice que soy bueno. ¿En qué me pagan dinero? ¿Y en qué aporto al mundo? ¿Y qué es lo que me gusta hacer? Esas son las cuatro preguntas que yo te recomendaría. Isaías, si quieres encontrar tu talento y vender muchísimo más. Pero como te lo decía, te recomiendo que uses las herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo que siempre hagas el marketing y busques las necesidades de los clientes y cómo puedes llegar a esos clientes todo, todo el tiempo. ¿Qué es lo que más está necesitando la gente en ese momento? Pregúntale, ¿qué es lo que tú estarías dispuesto a pagar? Y eso hago. Así de sencillo. ¿Qué es lo que tú estarías dispuesto a pagar? Y eso hago. Ricardo dice, mencionaste algo que hoy en día me dicen que crece en tu ser. ¿Cómo hago? Todos me dicen, crece en tu ser. ¿Cómo hago eso? Si escucho audiolibros, ¿me ayudas con eso? A ver, dice Ricardo Ignacio. Pues bueno, crece en tu ser. Pero sí, puedes escuchar mucha información de desarrollo personal, audiolibros, libros de motivación, libros de ventas, libros de negocios, libros de todo este tipo de autoayuda, de cosas emocionales, cosas de psicología, etc. Es bueno, Ricardo, es bueno. Sin embargo, ¿qué te digo? Si todos te dicen, crece en tu ser, pregúntate quiénes son todos. Dos, pregúntate si son personas que ya tienen los logros que tú quieres tener. Júntate solo con gente que tenga los logros que tú quieres tener. Es un error juntarse con personas que no tienen aún los logros que tú quieres. Estás perdiendo tiempo. Tanto tu equipo de trabajo, como la gente con la que trabajas, como la gente a la que sigues, como la gente con la que haces negocios, debe ser personas que ya tienen lo que tú quieres tener. Si no, mejor no hagas nada. Si te recomiendo no hacer nada por una semana, si te estás reuniendo con gente hoy en día que no quiere todavía lo que, que no tiene lo que tú quieres tener. Piensa cómo puedes relacionarte con gente que sí ya alcanzó lo que tú quieres tener. Porque te lo pongo como primer lugar, primerísimo lugar. Encuentra a esas personas que ya tienen lo que tú quieres. Y síguelas a ellas. Y haz negocios con ellas. Y ten de clientes a esas personas. Y ten de socios a esas personas. Y ten de equipo de trabajo a esas personas. Personas con mala actitud, personas que les gusta renegar, personas que les gusta hablar y hablar y hablar y no hacer nada. No, 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 no. Debes estar solo con personas de primer nivel si quieres mejorar tu ser. Es la mejor manera de mejorar tu ser. Relacionarte solo con personas que ya tienen lo que tú quieres tener. Es mejor estar en una compañía multinivel, dice José Ramón. Bueno, pues sería una buena opción también. Todos debemos saber vender y eso implica saber hablar en internet, aprender a hacer videos y relacionarte. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Isaías. Pues bueno, grandes consejos el día de hoy. Gracias a ustedes. Como ven, el libro de hoy se llama El Cliente Manda. Y por eso decidí responder algunas preguntas de algunos de ustedes. Todos los días, la verdad, está esa disponibilidad de responder las preguntas para saber qué les interesa, qué les gusta, de qué quieren saber más. Pero lo que te recomiendo al respecto de no vendas en internet es utiliza todas las herramientas en internet, pero también utiliza todas las herramientas que tienes a tu disposición. Utiliza las redes, utiliza las llamadas telefónicas, utiliza los videos, utiliza los textos, utiliza los audios, utiliza las transmisiones. Entonces, por todos los medios vende, por todos los medios pregunta cuáles son las cosas que deberías de estar buscando. Y no te desesperes. Hoy, por ejemplo, hablé con un chico que tiene un negocio y hace por lo menos 5 mil dólares vendiendo pinturas, cursos de pinturas por internet. Y yo dije, ¿cómo alguien puede estar haciendo 5 mil dólares vendiendo cursos de pinturas por internet? Y conozco otras personas que venden cursos de pérdida de peso o cosas así y no venden nada, cosas muy interesantes y no venden nada. Entonces, es imposible, la verdad, que haya alguien que esté generando 5 mil dólares con un negocio insólito cuando tú tienes un gran negocio y no vendes nada. ¿Por qué? Porque no estás haciendo el marketing correcto, porque no estás trabajando suficiente, la verdad, y no estás trabajando inteligentemente. Combínalos y vas a ver que tienes algo muy malo. Combínalos de manera positiva y vas a ver que tienes algo muy bueno. Entonces, debes trabajar inteligentemente, debes trabajar fuertemente y debes hacer buen marketing si quieres hacer buenas ventas. ¿Sí? Muy, muy importante lo que te digo en esta noche. Así que síguelo si quieres vender más. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Chicos, chicas, por favor, compartan la transmisión, déjame comentarios. Ya vamos a celebrar el episodio 600 del Club de la Mente en Guadalajara. ¿Esto queda grabado? Dice Ricardo. Sí, por supuesto que queda grabado. Aquí mismo en mi perfil lo puedes revisar. Todos los días en mi YouTube lo puedes revisar. Por favor, hazlo para que puedas verlo y aprender un poquito más si es que te ha gustado esta transmisión. Te pido que, por favor, compartas y que asistas. Si estás en Guadalajara, asiste. Si estás en alguna ciudad en México, asiste, porque vamos a enseñarte cómo pasar de ser godines a ser un empresario. Cómo pasar de ser un empleado a ser un empresario. Y si ya eres empresario, cómo hacer que tu negocio crezca. Más grandes recomendaciones, grandes consejos. Te voy a contar cómo estoy yo manejando mi negocio hoy en día. Y además de todo esto, vamos a celebrar el episodio 600 de El Club de la Mente. Muy feliz, muy feliz de estar haciendo este reto de disciplina. De estar compartiendo contigo, a pesar de toda la gente que habla bien, que se inspira, de la gente que habla mal y critica. A pesar de todo eso, seguimos con el reto de disciplina de leer mil libros en mil días. Un abrazo.